El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66.75. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, lunes 30 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado se acierta en las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado se acierta en las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado se acierta en las dos últimas cifras y el signo, vamos a conocer el resultado. Gana el número 4. 1. 5. 8. El signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador número 4. 1. 5. 8. Signo cáncer. 41. 58. El signo cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.